Yo, Iván, pobre esclavo de Dios, dejo mi confesión. Mi mente está cubierta de llagas y no hay médico que pueda curarme. He esperado compasión y nadie me la ha dado. Desde los tiempos de Adán hasta este día, he sobrepasado a todos los pecadores. A lo largo de la historia siempre han existido gobernantes que marcan un antes y un después en el destino de un país, como es el caso de nuestro protagonista de hoy, Iván IV de Rusia, más conocido como Iván el Terrible. Y es que antes de que este hombre llegase al trono de Rusia, a esta solo se la conocía como Moscovia, un amplio territorio que rodeaba Moscú. Y tras su muerte, en el año 1584, el país había cambiado por completo. No solo porque sus fronteras llegaban hasta el Mar Caspio, los Urales y parte del Mar Báltico, sino porque también abrió el país a relaciones con la Inglaterra del siglo XVI y con otras del norte de Europa, además de la modernización de los sistemas judiciales y fiscal. Pero como veremos en el vídeo de hoy, los logros del primer zar durante su reinado fueron directamente proporcionales a sus atrocidades. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía, qué calor hace en Madrid. Como veis, hoy hablaremos de una de las figuras más trascendentales de toda la historia de Rusia, que, bueno, como os he dicho al principio del vídeo, no es otro que Iván IV de Rusia, conocido popularmente como Iván el Terrible. Y bueno, antes de empezar, os quería lanzar mi recomendación literaria, que no es otra que el libro Crueles, escrito por mi colega Edu Cabrero e ilustrado por Marta Hernández. Que, bueno, el libro consta de pequeñas biografías de personajes como el que vamos a tratar hoy, como por ejemplo Vlad Tepes, Elizabeth Bathory o el propio Iván el Terrible. Se suele decir a menudo que la infancia es la que suele determinar el carácter de un ser humano, y en el caso de nuestro protagonista de hoy, la frase no podría ser más adecuada. El futuro Iván IV de Rusia nació en el año 1530, siendo el mayor de los dos hijos del entonces príncipe de Moscú, Vasily III. Pero poco pudo disfrutar de su padre, ya que éste murió cuando Iván solamente tenía tres años. Al ser éste muy pequeño, su madre Elena gobernaría el país en forma de regente, cosa que hizo durante un lustro, en el que las sospechas de posibles traidores y sus disputas con los boyardos, miembros de la aristocracia rusa, fueron una tónica habitual. Hasta que cuando el joven Iván contaba con tan solo ocho años de edad, su madre moría, según parece envenenada por los boyardos. La regencia caería entonces en manos de los boyardos, que sometieron a Iván y a su hermano a un gran número de humillaciones y desprecios. Como por ejemplo, pues bueno, nuestro protagonista pasaría mucho tiempo encerrado en una de las torres del Kremlin y bueno, siempre que podía salir, deambulaba por el Kremlin como si fuera un mendigo muerto de hambre. Algo que Iván no olvidaría jamás. Este maltrato recibido por los boyardos hizo que no dudasen realizar uno de sus primeros actos de venganza contra ellos cuando tan solo tenía 13 años. Y es que un día convocó a los boyardos para reprenderles por su conducta, e hizo que los hombres leales a él agarrasen a uno de ellos llamado Andrei Swisky, que a su vez era uno de los más poderosos. Y no dudó en arrojarlo públicamente a una jauría de perros hambrientos. Y bueno, ya os podéis imaginar cómo acabó el aristócrata. Algo que serviría pues no solo para castigar al aristócrata, sino también para mandar un mensaje al resto de boyardos, que sería más o menos que, si no queréis acabar así, ya me estáis empezando a respetar. Durante su adolescencia se convirtió en un joven alto y corpulento, que era un excelente jinete y un gran aficionado a la lectura de la Biblia. Pero por contra también se cuenta que sufría ataques de ira en los que se daba cabezazos contra las paredes y soltaba espuma por la boca. Hacia el año 1547 alcanzó su mayoría de edad y fue coronado primero como príncipe y después como zar en la Catedral de la Asunción, siendo el primero de la historia en hacerlo, e inaugurando así el Zarato de Rusia. Este título equivaldría más o menos al de emperador, y significaba el rey que no rinde tributo a ningún hombre. Dos semanas después de su coronación se casó con la que sin duda fue el amor de su vida, Anastasia Romanovna, miembro de la familia Romanov. Con ella llegaría a tener seis hijos y ésta influyó muy positivamente en su reinado, controlando sus ataques de ira y dándole mucha pero que mucha estabilidad mental. Al principio de su reinado, las funciones de su gobierno las encabezaban dos tíos suyos, Yuri y Mikhail Glinsky, quienes extendieron la corrupción allá por donde pasaron. De hecho, un cronista de la época llegaría a escribir lo siguiente. En su perfidia y sus prácticas diabólicas, incluso exuman los cadáveres recién enterrados y los arrastran hasta casas de ciudadanos honrados, a los que unos informadores pagados acusan entonces del homicidio. El final de estos dos individuos llegaría con un gran incendio que se dio en Moscú en el mismo año 1547, el cual causó grandes destrozos y se llevó por delante la vida de entre 2 y 3.000 personas. La familia Glinsky fue vista por la población como culpable de este suceso. Este incendio provocó que se destituyera a los Glinsky y fuera el propio Iván quien asumiera las responsabilidades de gobierno. Y en cuanto a sus tíos, pues bueno, a uno de ellos, su tío Yuri, Iván dejó que la gente le linchase y al otro lo mandó al destierro. En su primera etapa de gobierno, la cual fue sin duda la más reformadora, tendría el apoyo sobre todo de su metropolitano Macario y su secretario Alexei Adeshev. En esta época creó la Asamblea de la Tierra, que era algo así como una asamblea feudal a la que asistían bollardos, miembros del clero y por supuesto el propio zar, además de miembros de la baja nobleza. Modificó muchas leyes, como por ejemplo establecer una serie de departamentos de gobierno, sobre todo en los asuntos de la tierra, exteriores, ejército, justicia o hacienda, lo que sería algo parecido a los ministerios de hoy en día. Para seguir yendo contra los bollardos, se empeñó en reforzar a la baja nobleza, adjudicándoles tierras en las zonas cercanas a Moscú, y con el tiempo esto formaría un ejército de unos 3.000 mosqueteros. En el año 1552, Iván reclutó un potente ejército de más de 100.000 personas para atacar la ciudad de Kazán, la cual se dedicaba a atacar las poblaciones de alrededor. Las fuerzas de Iván no tuvieron piedad y arrasaron la ciudad, acabando con gran parte de su población. Nadie pidió clemencia y nadie la obtuvo. La flor de la nobleza tartara pereció aquel día. Por aquellos años, Iván cayó enfermo, y ante las sospechas de envenenamiento empezó su desconfianza hacia todos los que le rodeaban, lo cual no hizo más que acrecentarse tras la muerte de su primer hijo Dmitri por ahogamiento. Para conmemorar la toma de Kazán, Iván mandó construir pues el que a día de hoy es el monumento más reconocible de toda Rusia, la Catedral de San Basilio, construida por el arquitecto Posnyk Yakolev. La conquista de la ciudad de Kazán tuvo un tremendo impacto sobre el pueblo ruso, que llevaba varios siglos viendo cómo los tartaros los atacaban. Pero Iván no se detuvo ahí, y dos años más tarde continuó hacia el canato de Astrakán. Y a pesar de que la ciudad se rindió, Iván no tuvo piedad. A raíz de estas conquistas que supusieron pues un millón de kilómetros cuadrados más para Moscú, Iván empezó a ser conocido como el terrible, aunque bueno, también como sabéis en ruso también puede significar el severo o el justo. Otros países por entonces empezaron a sentirse amenazados, y no era para menos. Iván puso su objetivo en Livonia, la cual le abrió las puertas del Mar Báltico, pero por contra otras naciones como Suecia, Lituania o Polonia entraron en una contienda que se prolongaría por más de dos décadas. A pesar de abrir relaciones con la Inglaterra de Isabel I, la cual le proporcionó médicos e ingenieros navales, los frentes y las derrotas se empezaron a acumular. Como las derrotas ante Suecia, y desde Crimea las incursiones tartaras llegarían a incendiar los alrededores de Moscú. Pero esto sin duda no fue lo peor. En el año 1560 se produjo un suceso que cambiaría al zar para siempre. Su esposa, Anastasia, murió. Lo cual hizo que la locura de Iván se desatase por completo. Puso su mirada en sus consejeros creyendo que ellos habían causado su muerte instados por los boyardos. Para mantener el control de su ya gran nación, Iván creó la Oprignina, que era algo así como una guardia personal de mercenarios que también hacía pues como de policía estatal por todo el territorio ruso. El objetivo de esta nueva fuerza del zar fueron los boyardos que aún quedaban y las familias de la nobleza del país, a quienes hizo que su patrimonio pasase a formar parte o bien del zar o bien de la Oprignina, cuyos miembros, crueles como pocos soldados, llegarían a ser dueños de muchos campos de cultivo, rutas comerciales e incluso a veces calles enteras de Moscú. A partir de aquí, esta nueva nobleza pasó a tener una nula relevancia, ya que estaban sometidos al poder del zar. La Oprignina no sería otra cosa que un instrumento para frenar a la hasta entonces poderosa nobleza rusa que ejercía como contrapeso al poder de Iván el Terrible. Ahora pasamos a recordar el que posiblemente sea el suceso más famoso en toda la vida de nuestro protagonista de hoy, el asesinato de su hijo Iván, que bueno, seguramente habréis visto alguna vez en este fantástico cuadro de Ilia Repín que, bueno, está pintado a mediados del siglo XIX. Supuestamente, el zarebis reprendió a su padre por maltratar a su mujer embarazada, y este, en uno de sus característicos ataques de ira, le dio un mal golpe a su hijo con la base de su bastón, causándole la muerte en el año 1581. El zar lloró como pocos la muerte de su hijo, y esto le produjo innumerables ataques de ira en el futuro, gritando en medio de la noche y arañando las paredes, por no hablar de sus constantes tirones a su propia barba. Para hablar de esta inestabilidad mental que sufría el zar, pues bueno, muchos investigadores posteriores aluden al tratamiento que se le daba para la sífilis que él padecía. Y sí, la sífilis por entonces se trataba con mercurio. Que bueno, como ya sabéis, este tratamiento no hacía otra cosa que empeorar su salud mental. A pesar de la muerte de su hijo, y de las múltiples enfermedades que padecía, sus ansias expansionistas nunca llegaron a frenarse. Y es que también mandó expediciones de cosacos a la conquista de Siberia. Conquista que conseguiría el cosaco Yermak Timofeyevich, que logró tomar la capital siberiana para darle una última alegría al zar. Iván IV de Rusia vio su final en el año 1584 mientras se disponía a jugar una partida de ajedrez desplomándose sobre el tablero. Sería enterrado junto a su primogénito en la catedral de San Miguel Arcángel. Terminaba así la vida de quien muchos, temían y respetaban, llamándole severo, y otros odiaban y maldecían, llamándole el terrible.